Ok, puede que esto no le encante a todo el mundo, pero a partir de ahora, frecuentemente en el blog, ustedes me van a estar acompañando a muchas entrevistas y a como una ruta de medios que vamos a hacer para promover este magno evento. Vaya, así que hoy voy a participar en una entrevista que se llama Starving Artist, con el caballero de aquí, Silvino Edward. ¿Entra por aquí? Dar la vuelta al puerto que está viendo. Dale. Ok, estamos aquí ya en el estudio esperando que se teen más o menos las cámaras y eso. Un tipo random, un tipo random. Me dice, oye, ¿y de electro? ¿Tú te crees el DJ Khaled Bonico? Y yo, no, papá, el DJ Khaled se cree el líder electroamericano. Vamos. Y este año la idea es hacer un especial, porque en la comedy, en el stand-up comedy, tu output creativo se mide en horas. o sea ya yo hice una hora el año pasado pues ahora ya tengo una hora nueva y la voy a hacer y se va a llamar la historia del mundo de acuerdo a Chentidrach voy a estar presentándome en el teatro Tapia aquí en San Juan, voy a estar en el Bellas Artes de Humacá, voy a estar en el teatro Taboas de Manatí, voy a estar en el teatro La Perla en Ponce y voy a estar en el teatro Yagüez en Mayagüez, así que para un artista independiente alguien del internet es una gira bastante robusta, de hecho creo que tiene un teatro más que el año pasado el año pasado estuvimos en Manatí y estuvimos en las taquillas en tigetpop.com entonces, ¿cómo desarrollar material? hay muchas maneras de desarrollar material esto es un tema bien complicado ea, viniendo de una persona que hace comedia en Puerto Rico porque si tú eres un comediante en Estados Unidos o en algún país que tú puedes montar en un carro y viajar, es un poquito más fácil porque tú puedes empezar con cinco minutos aquí en Tallahassee y irte moviéndote por diferentes estados por diferentes ciudades y esos cinco minutos van creciendo un poco más pues lo más importante para mí es o sea, además de subir contenido consistentemente a diferentes plataformas perdón es como que tener bien claro que esto es para Snapchat esto es para YouTube esto es para Facebook y no necesariamente subir una pieza de contenido en YouTube y decir en Facebook ¡mira lo que tengo en YouTube! y en Snapchat ¡vete para mi YouTube! yo creo que hay una alergia nos estamos poniendo cada día más sofisticados en rechazar la publicidad y es como que ¡ay! este tipo me va a vender ahora que tengo que ir para allá a ver esa mierda o sea, yo creo que tú subes contenido para acá y tú subes contenido acá y este corillo es un corillo bien diferente a este yo cojo eso bien en serio y bueno ahora mismo en YouTube tengo el blog específicamente y aunque en mi perfil personal yo anuncio mi blog en mi página oficial no ¿sabes? y realmente lo que yo quiero que suceda es que la gente se descubra en el blog se obsesione con el blog y diga ¡diado! pero este tipo también pone aquí sesiones porque sesiones es otro proyecto que yo pongo solamente en YouTube hace par de episodios atrás yo me senté con mi gran amigo Eric Saunders de Taller Underscore S un santeros tallerista bien cabrón y hoy se va a llevar a cabo su expo ¡ay! santo y voy con Vero para allá pero también algo bien cabrón pasó hoy y es que me trajeron parte de la línea nueva de las gorras más hijas de la gran puta que yo veo hace buen tiempo y no sé cuál ponerme Vero ¿cuál a ti te gustó? para las piñas me veo brutal no 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 ok estamos saliendo de la expo de Eric y aquí en el carro estamos teniendo como un momento de reflexión acerca de lo estresante que debe ser hacer una expo especialmente tu primera expo y es bien similar y la gente que escucha el podcast que están viendo esto de asegurado de empezar al diablo este cabrón asocia todo con él mismo pero es que es bien similar a un stand-up va a ser como un especial de stand-up es exponerte es pararte en un podio y permitirle a todo el mundo que te estudien y te critiquen y que digan diablo que mierda o diablo que cabrón hopefully digan diablo que cabrón que eso es lo que yo pensé de la expo y de Eric y no sé es bien bonito ver como esa ese florecimiento ¿cómo tú le dirías? y la preparación que él tuvo estuvo un mes tallando tú estás practicando tu chiste sí, exacto en esa pieza en lo que tú ves que esto nunca nadie se da nunca o sea el arte no se percibe de esta manera y eso es parte de la magia del arte es que tú estás viendo un producto final tú estás viendo horas de sudor sacrificio jaquetonería peleas restrayadas en el piso lloraeras quizás para alguna gente y eso es bonito ok el plan original era acabar el vlog ahí pero nos fuimos en un viajismo vamos a beber mojitos y nos metimos aquí a la factoría así que yo creo que ahora voy a dejar de grabar mira ya se acabó mi noche de jangueo pero estoy caminando y me encuentro con este corrido de atorrante y están hablando de sexo algo que quieran compartir de sexo que le importa la edad siempre cuando tenga un huevo grande exacto yo no sé de qué están hablando voy a servir buen provecho muchachos ahora sí se acabó el vlog suave le importa la edad Gracias por ver el video.